2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 8 9 10 12 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 18 19 20 20 21 21 21 22 21 Se mató a la china. Te voy a matar porque tenía un personaje.